Música Seguimos en Unirrio TV Noticias, hablamos de una joven promesa del atletismo nacional. Lorenzo Rivas, un joven de la localidad de Charras, con tan solo 16 años, logró la medalla dorada en la prueba de 3.000 metros en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en Rosario. De todo esto, de su futuro, como deportista vamos a estar hablando con él, que ya nomás le damos la bienvenida. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido, te estamos escuchando. Hola, bueno, buenas tardes. Nada, muchas gracias por contactarse y, nada, un gran orgullo poder haber logrado lo que logré. Es para nosotros el orgullo, no solamente por este contacto, sino también un orgullo a nivel país de tus logros como deportista. En primer lugar, contanos un poquito sobre tu historia. Sos de la localidad de Charras, ¿cómo te iniciaste en el deporte? Bueno, yo empecé por una carrera en mi pueblo, Charras, que me ha funcionado entre 2.000 habitantes. Una carrera de carga, eran 3, 7 kilómetros. No sé por qué, pero yo siempre había querido largar una carrera. Largué los 3 kilómetros, sorpresivamente la gané, la de 3 kilómetros. Y, bueno, de ahí empecé. Eso fue en julio de 2019. Y, bueno, de ahí no paré más. Eso demuestra que tenés muchas condiciones para el deporte. Y este fin de semana, es decir, ayer nada más, en Rosario, lograste la medalla dorada de los 3.000 metros. ¿Qué significó eso para vos? Nada, bueno, fue una locura. Fue un desafío que tenía planeado hace más de un año ya. Estos juegos tenían que hacer el año pasado. Por la pandemia se suspendieron, se prolongaron un año más. Y, bueno, nada, fue una locura porque es una competencia a nivel internacional. También tenemos arroz internacional de año pasado, nosotros americano en Paraguay, en la que me queda 3 segundos del podio, el cuarto. Eso me dejó con gusto poco. Yo tenía, sabía que tenía ese juego. Y, bueno, me preparé para quedar mucho más fuerte que en el pasado. Y, bueno, eso me dio. ¿Cómo es tu preparación física? ¿Cómo te preparás previamente para estas carreras que implican mucha exigencia? Sí, yo en verano, la segunda quincena de enero de temporada a Neuquén, a la altura, creo que había 1.600 metros sobre el nivel mar. Esto ayudó mucho a la oxigenación del atleta. Y también a la montaña. La montaña, al hacer su vida, genera mucho esfuerzo en las piernas. Y, bueno, eso es lo que hacen a la mejora de los atletas para conseguir el mejor movimiento. ¿Quién te acompaña, Lorenzo? ¿Tenés algún entrenador, algún profesor que te vaya tirando indicaciones y tips para las carreras? Yo he hecho un entrenador pre-temporal, también estuvo ayer en Rosario. Daniel Castro, de la ciudad de 25 más de la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, él es el máximo responsable de esto. Sin él no sería nada posible. Le decimos a la gente que solamente tenés 16 años y un gran futuro por delante. ¿Llegaste al cuarto puesto del ranking mundial en esta prueba de 3.000 metros? Sí, en abril, en el pasado, pude hacer la marca para quedar cuarto en el ranking mundial de los años. Ahora creo que estoy décima. Jorrión varios europeos y me dejaron atrás, pero quería ser cuarto. Bueno, pero hay muchas posibilidades de volver a ese puesto. ¿Y qué te dice tu familia, tus amigos, ahí en la localidad de Charras? ¿Están sorprendidos de este rendimiento que tenés en el deporte? Y, bueno, creo que ni siquiera traigo caigo cuando se indicó este logro. Y, bueno, nos sorprendió de alguna manera. Si bien yo lo esperaba, por saber que tenía posibilidades, creo que uno no toma la intención de este evento, ¿no? Que es a nivel continental. Pero nada, estamos todos muy contentos. Y anoche, en tu regreso a la localidad de Charras, cuando venías de Rosario con esta medalla dorada, ¿cómo te recibieron? Y una locura, fue muchísima gente, bocinazos. Me dejaron carteles en la puerta de casa. Una nena me hizo un dibujo que me quedó corriendo con la medalla. Y la verdad es que iba una locura esa. A mí me pegó muy fuerte porque no sabía lo que generaba eso. Y ahí capaz que me di un poco cuenta. Contanos justamente por qué te gusta el deporte, por qué decidiste dedicarte a esto. Digo, para que sirva de ejemplo a otros jóvenes como vos, que tienen ese sueño y que lo pueden volver realidad. Yo creo que el deporte es lo principal. Yo, en mi caso, yo siempre en los peores momentos, me refugié en el deporte en la pandemia. Me refugié a mi abuela al frente mío y yo me refugié en el deporte. Y pude salir adelante por eso. Y creo que por eso le pido tanto cariño. Pero bueno, siempre está dentro de difundir el deporte. Porque siempre que puedes salir de la calidad, un montón de cosas y puedes salvar un montón de vidas. Qué importante lo que estás diciendo. Ojalá que nosotros, a través de esta entrevista, podamos dar el ejemplo para que muchos jóvenes te sigan en esta carrera. Y también hablemos un poquito del apoyo que recibís para que puedas practicar estas disciplinas. ¿Tenés algún sponsor? ¿Necesitas alguna ayuda? Tengo la municipalidad de acá de Charra que me ayuda muchísimo. Todavía una beca a nivel provincial o nacional todavía no llegó. Pero bueno, siempre está la esperanza que se diga eso. Porque la verdad que es un deporte muy costoso. Yo creo que la alimentaria es bastante costosa. Y bueno, la sponsor creo que todavía no... No sé, la marca ropa famosa no puede entrar, digamos, todavía. Bueno, esperamos que desde este espacio te podamos ayudar. Y repetimos que realmente sos un orgullo para toda la provincia de Córdoba. También para todo el país. Promete mucho tu futuro como atleta representando a la bandera argentina. ¿Qué se siente para vos eso? No, es increíble. La gente de ayer, capaz que ni me conocía. Y en las gradas aplaudían, gritaban. Le asodio para decir que se caía. No, muy lindo. Y poder representar a la Argentina en Argentina. Es algo de amor. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, por este contacto. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que se viene. Que seguramente serán muchísimos logros más. Además de este. Que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión. Y voy a tratar de seguir presentándolo a ustedes. De esta manera, entonces, presentamos a Lorenzo Riva. Un joven atleta de la localidad de Charras. Que ya se proyecta, no solamente a nivel provincial, a nivel nacional. Con grandes logros en el atletismo. En este caso, en la prueba de los 3.000 metros que se desarrolló en la localidad de Rosario. En el marco de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Pero seguramente serán muchos logros más. Aquí contaremos con su experiencia. Seguramente vamos a seguir su historia en Unirío TV. Unirío TV.